...de la noche, primer minuto del 30 de abril, y se sigue discutiendo la ley de bases en el Congreso de la Nación. Nos vamos rápidamente al Congreso. Está Emma Herrera. Emma, ¿cómo estás? Un saludo, un placer saludarte. Sí, qué raro saludarte a esta hora. Y estamos juntos al diputado de la Unión Cívica Radical, Atilio Benedetti. Atilio lo está escuchando Juan Cruz. Bueno, buenas noches, Juan Cruz. ¿Cómo le va, diputado? Primero, ha hablado con... Primero, ¿cuál es la posición de la UCR hoy? Hoy, en lo general y en lo particular de esta ley. Bueno, a ver, yo formo parte del sector dialoguista de la UCR, que es el sector mayoritario, que estamos dispuestos a acompañar esta ley bases y el paquete fiscal, digo, por supuesto hay algunas otras posiciones, pero nosotros vamos a acompañar, entendemos que ha habido un trabajo interesante durante casi cuatro meses, y donde hemos modificado mucho, hemos, de alguna manera, hecho mucho más razonable la ley bases y estamos dispuestos a acompañarla. Pero, a ver, esa razonabilidad de la ley bases implica darle superpoderes al presidente, la capacidad de privatizar lo que se le ocurra. O sea, hay dentro de ese paquete ciertas líneas que hacen un poco de ruido. Bueno, nosotros consideramos que las facultades delegadas han sido restringidas de forma considerable, y todos los presidentes han tenido facultades delegadas, este es un gobierno que ha tenido un apoyo significativo, y particularmente, yo vengo de una provincia donde tuve un apoyo realmente de nuestros votantes, más allá de mi posición personal, así que entendemos que las herramientas se las vamos a otorgar al gobierno para que avance, para que salga también de esta, yo diría, pretexto de no avanzar en muchísimos temas. Nosotros tenemos la responsabilidad provincial también, en Entre Ríos, de lograr destrabar partidas, de lograr... Bueno, ahí le hago un punto. Un fluido. Sí, ha hablado con Rogelio Frigerio, Rogelio Frigerio, ¿qué le ha dicho? Si bien se han partido distintos, ustedes han trabajado en la coalición, en realidad han trabajado juntos, y la pregunta es, ¿cuál es el lineamiento que baja el gobernador? Porque hay muchos diputados que están esperando hoy, a las 12 de la noche, el llamado del gobernador que le diga, ¿vamos o no vamos? No, no, yo no lo estoy esperando al llamado. Es cierto que he trabajado desde hace ya un par de años con el gobernador Frigerio, primero para acceder a la gobernación de Entre Ríos, nosotros formamos parte del gobierno provincial y por lo tanto estamos comprometidos con el éxito del gobierno de Rogelio Frigerio. Así que hemos estado en comunicación permanente y estamos de acuerdo con que es necesario, de alguna manera, terminar con los pretextos de un gobierno que necesitamos que se ponga a gestionar y que podamos salir de las dificultades, y también la economía que pueda salir. Yo hice referencias a una parte sustantiva de la ley base que tiene que ver con RIGI, que es ese régimen de incentivo a grandes capitales, que obviamente aspiramos a hacerlo extensivo a todos los actores de la vida económica, fundamentalmente a las pymes, que son el motor del desarrollo de la provincia de Entre Ríos. En este rol que usted describe como oposición dialoguista, ¿qué es lo que cambió en los últimos meses que usted ve que ayuda a que haya mayor consenso, por ejemplo, entre la UCR y lo que propone el gobierno nacional? ¿Cuáles son a nivel general los cambios más grandes que hay con respecto a los meses anteriores? Bueno, con respecto a lo anterior, nosotros logramos incluir la reforma laboral, esa fue una iniciativa de la Unión Cívica Radical, el listado de empresas sujetas a privatización se ha reducido significativamente, y para nosotros hay un tema muy importante que es haber sacado de esa lista al Banco Nación, es una herramienta de desarrollo para el interior del país y en particular con mucha incidencia en nuestra provincia. ¿Y por qué no Aerolíneas Argentinas? Aerolíneas Argentinas es una empresa comercial que si le cuesta dinero al bolsillo de los argentinos, bueno, puede de alguna manera financiarse de otra forma. Digo, yo no entiendo de que las empresas públicas tengan que ser financiadas en un momento de tanto esfuerzo, y de tanto esfuerzo por los jubilados, por todos los ciudadanos, que tengan que ser financiadas del esfuerzo ciudadano. Digo, hay distintos grados de importancia y me parece que en ese sentido, el Banco Nación, que lo conozco, porque yo tuve oportunidad también de ser director en alguna oportunidad, es una empresa superavitaria. ¿Y por ejemplo YPF? Bueno, pero YPF no está... YPF tiene el problema de la mala praxis de Kicillof, digamos. No sé cómo se van a resolver los 16.500 millones de dólares que nos han puesto de multa allí. En todo caso, está con ese problema que se extra a lo que es el funcionamiento normal de una empresa. Después, por lo demás, es una empresa sustentable. ¿Se ha hablado del tema, o al menos cuál es su posición personal, valga la redundancia, con respecto a jubilados? Bueno, con respecto a jubilados, nosotros vamos a avanzar... El radicalismo tiene la comisión previsional, ha avanzado en dictámenes, y hay un llamado para el próximo jueves 8, en conjunto con la comisión de presupuesto, para tratar un proyecto de ley para poder recuperar la pérdida con respecto al IPC, al proceso inflacionario. Y nosotros estamos dispuestos a acompañar para que los jubilados no sean quienes paguen el esfuerzo que está haciendo toda la sociedad argentina, pero estamos con niveles... Una jubilación mínima realmente en el orden de los 195.000 pesos, más del bono este, 250.000, 260.000 pesos, realmente es insuficiente para una vida digna, así que nosotros vamos a trabajar el compromiso del radicalismo, y en esto no hay distinciones, estamos todos comprometidos por mejorar el ingreso de los jubilados. Diputado, muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, muy buenas noches. A ver, te cuento, Miguel, hasta... Gracias.